El Homo sapiens neandertalensis cazaba, se vestía, usaba el fuego, por supuesto, y no solo eso, sino que enterraba a sus muertos y los cubría con flores. Esto lo averiguamos en la década de los 80, hace escasos 30 años. En Sanidad, no sé exactamente dónde está, está por aquí, por la zona esta de Turquía, Ankara, en Sanidad, una cueva enorme, poblada desde hace decenas, cientos de miles de años, por los que lo somos, ocesivamente, en Sanidad se encontraron esqueletos de neandertal que no podían haber sobrevivido. Es decir, esa gente había muerto de muerte de anciano, siendo así que a unos les faltaban extremidades, probablemente por accidentes de caza, o Dios sabe por qué, a otros costillas, etc. Estas heridas en ese tiempo eran mortales, sin embargo, por el cargo del 14 y otros metros, se sabe que esa gente no murió a consecuencia de sus heridas, sino que fue cuidada por sus congéneres, en este caso neandertales. Puedes quedar en el campamento y vigilar el fuego, hay muchas funciones. Como neandertal, el neandertal no es un simio salvaje, es una bestia feroz como la de Roncho de José Mota, que ahora han vuelto a poner, que se agarrancha detrás de la piedra para comerse a las pramañanas, sino que tenía un culto a la muerte. Estos enterramientos tienen esqueletos con ornamentos y astas dispuestos en forma geométrica y están recubiertos con polen de flores. Respecto al neandertal, no sé qué más me puede quedar por exponer, alguna cosilla, y si no, sobre la marcha, si me acuerdo, pues ya la iré comentando. Este es un enterramiento, no es de neandertales, cuando hice esta serie no tenía, es de cramañanas, pero para ilustrar lo que les he dicho. Enterramientos con astas de ciervo y otros animales dispuestas geométricamente alrededor y cubiertos con polen de flores que no es de allí, o sea, no es que mientras lo están enterrando es primavera y ve una venta de aire y lo... no. Son flores lejanas, distantes, están recolectadas, están trabajadas y después están espolvoreadas por ahí. Aquí vemos cuatro neandertales... miren dónde tienen que mirar, ¿eh? No están... es que claro. Aquí vemos cuatro neandertales, en efecto, esbeltos, no voy a decir, yo qué sé, como Schwarzenegger, que tampoco era muy útil en la época, al que tenga esa complexión, bien, pero han visto los animales salvajes, han visto un tigre, un leopardo, pues es lo que tiene que ser. Voy a decir, un conejo, voy a decir, pues también, el conejo ni le falta ni le sobra, si le sobra, peligra, y si le falta, también peligra. Están trasladando en efecto a un herido o a un muerto. Bien, pues hasta aquí. Están trasladando en efecto a un muerto.